Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Muy buenos días, en el marco de todos los procesos investigativos que se llevan por acciones como hurtos violentos en la ciudad de Popayán, se estableció una matriz operacional para la reducción del delito, orientada de manera específica a la desarticulación de una banda conocida como los 110. Sujetos que se dedicaban al hurto de motocicletas en forma violenta mediante el constreñimiento con armas de fuego en contra de los ciudadanos, sobre todo en el corredor vial que de Popayán conduce a Timbío y en las comunas 5, 6 y 7 de nuestra ciudad, acá en Popayán. Este proceso se llevó en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y nos permite la captura de 8 delincuentes que ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y para los cuales el juez de control de garantías determinó medidas de aseguramiento por estos delitos. Estos sujetos, sí señor, eran ciudadanos reincidentes en este tipo de conductas de hurto violento y hurto agravado o tenencia y porte de armas de fuego, quienes se dedicaban a este delito, generando temor, generando presión y constreñimiento en contra de los ciudadanos, hacemos el proceso investigativo, se libran las órdenes de captura y nosotros las ejecutamos diligentemente poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Esto es parte de la actividad que desarrollamos diariamente, pero esta es una gran noticia ahorita de cara a la temporada decembrina, tener menos actores generadores de violencia en nuestra ciudad. Ese es el objetivo, desarmar la ciudad, sacar estos actores generadores de violencia, ponerlos a buen recaudo ante la justicia y seguir trabajando para que la ciudadanía pueda tener una temporada decembrina en paz, tranquila, que también va a depender mucho de su buena actitud ciudadana, del control que tengan de sí mismos, de la ingesta razonable de bebidas alcohólicas moderadas siempre, el no uso de la pólvora y el cuidado que tenemos también en nuestros desplazamientos y en el manejo de los recursos financieros. Si tienen que sacar dinero en esta Navidad, cuenten con la policía, llámenos, estamos dispuestos a hacer el acompañamiento para evitar que ustedes sean también objeto de algún hurto. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.